Se lo contábamos hace algunos minutos, esta es la novena vez que estos trabajadores tercerizados y despedidos de Desur llegan aquí al puente Porredón para cortar. La última vez fue el 3 de septiembre donde pudieron subir al puente Porredón. Hoy han sido imposibilitados de esto porque había presencia de la prefectura y de la policía desde horas tempranas. Vamos a charlar con Julio Sergio, uno de los trabajadores despedidos. Julio, primero buenos días, para que nos expliques un poco. A ver, esta es la novena vez que cortan el puente. Han tenido numerosas reuniones en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué ha quedado esta negociación para que ustedes vuelvan hoy al puente? Antes que nada, disculpen a los usuarios, que lamentablemente estábamos cortando el puente por novena vez porque veníamos entonando una negociación en el Ministerio de Trabajo. Le estamos agradecidos a la Ministra Federico, al funcionario Fux, porque eran los que querían detravar el conflicto, ya que el Ministerio de Moroni nos ofrece planes sociales. Nuevamente el Mante nos ofrecieron planes. Hoy nosotros no queremos planes, queremos nuestro puesto de trabajo que fueron arrebatados injustamente. Con los compañeros, estamos hoy haciendo el corte, con los compañeros de EMA, con los compañeros de Luminité, de Cobra, los ferroviarios que fueron agredidos la semana pasada, que lo está siendo operado el compañero. Estamos con las tomas de Guernica, que también fueron, el gobierno nos viene volveando, como a nosotros, nos sacaron de la calle para entablar negociaciones y no llegamos a nada. Porque el funcionario, el Ministerio de Seguridad nos daban 20 puestos de trabajo y 5 nos daba el gobierno, el Ministerio de Trabajo. Nos daba 5 puestos de trabajo. ¿Cómo puede ser que un Ministerio de Seguridad ofrezca más trabajo que el gobierno? Claro, Julio. A ver, para repasar, en el Ministerio de Seguridad estaba haciendo el nexo entre ustedes y el Ministerio de Trabajo. Al haber un recambio, ¿no?, en lo que es el Ministro de Seguridad y también en la Jefatura de Gabinete, ¿ustedes se ven obligados a presentar nuevamente su reclamo para que llegue a las nuevas autoridades? Para que llegue a las nuevas autoridades, como al Ministro Aníbal Fernández, que a ver si nos puede conseguir esos 25 puestos de trabajo que había para los compañeros. Nosotros somos 35 compañeros despedidos. Nos despidieron el primero de mayo, nos despidieron a 97 familias y dejarnos en la calle. Hoy quedamos 35 puestos de trabajo, 35 familias quedamos en la calle y nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, que fueron arrebatados justamente, ¿no?, por pedir el encuadramiento gremial. Porque el sindicato de Luz y Fuerza también nos sale a pelear en la calle porque dice que estamos encuadrados en la UOCRA. Bando Edesur tiene más gente encuadrada en la UOCRA que en Luz y Fuerza, cuando tocamos todas las energías. Hay más de 2.000 compañeros tercializados para Edesur que están encuadrados en la UOCRA y Edesur nos sale a pelear por eso. Esto lo marcábamos en el comienzo porque ustedes tienen que estar encuadrados bajo el convenio de Luz y Fuerza porque son inspectores. Son la mayoría inspectores y guardan reclamos. Nosotros en toda la pandemia, cuando la gente no tenía luz, a mí me ha tocado ir a darle a luz a una que estaba con COVID, y yo tuve que trabajar. Está bien, nosotros trabajamos del lado de afuera, pero la mujer decía no se acerquen a... No quería que nos acerquemos al medidor porque ella tenía COVID y le tuvimos que ir a reestalarle la energía porque si no, no podía sobrevivir. Julio, ¿cómo continúa la manifestación? ¿Van a subir al puente? ¿Esa es su intención? La intención es subir al puente. No queremos confrontar con la policía tampoco porque son trabajadores como nosotros. No queremos eso. No que sí, vamos a quedarnos acá hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. De hecho, perdón, Julio, los vi charlando con los representantes del Ministerio de Seguridad, ya los conocen, han sido tantas veces los cortes que ya se conocen, ya se saludan, se sorrían porque ellos están en la misma situación que ustedes. Ellos están en la misma situación como nosotros, ellos como estuvimos hablando en la última discusión, ellos no saben si el día de mañana van a estar ellos, porque dicen que hay un cambio de gabinete y no saben cómo quedaron ellos. Entonces, ya nos conocemos porque venimos cortando. El día 11 de junio a nosotros nos han reprimido también. Después nos reprimieron el 16 de junio en el acampe que hicimos en el Ministerio de Trabajo, que también el Ministerio de Trabajo, el de Moroni, nos dijo que acampamos hasta el 2022 ahí. Una funcionaria, ¿cómo puede decirnos así? Cuando nos tiene que solucionar estos problemas. El pedido hoy va directamente hacia el flamante jefe de Gabinete Mansur y Aníbal Fernández. Si no los reciben ellos, ¿ustedes se quedan acá? Nosotros vamos a quedarnos acá y nuevamente mañana vamos a volver si no tenemos respuesta. Gracias, Julio. Gracias. Bien, ahí charlábamos entonces con Julio Sergio, uno de los trabajadores tercerizados despedidos, haciendo hincapié en toda la historia, en el poco tiempo que ha tenido este reclamo, porque es menos de un año, pero que sin embargo ya lleva nueve cortes, más de ocho audiencias con quienes fueron la reciente ex Ministra de Seguridad, Frédéric, y también con el Ministerio de Trabajo. Pero claro, no han llegado a ningún arreglo, los cambios en lo que son los ministerios y también en la jefatura de Gabinete han dejado trunca las negociaciones, por lo tanto se ven obligados nuevamente aquí a presentarse en el Puente Porredón, en este corte total, en la subida y la bajada a la altura de Avellaneda. Gracias.